Hola, soy Mayón y en este nuevo capítulo del curso de Hardware para Podcasting vamos a ver cómo poner la ganancia de un micrófono utilizando el botón PFL o solo. En las mesas Behringer, en las de mediano tamaño, encontraréis un botón que pone solo en los canales de micrófono, vamos en todos los canales, pero vamos a ocuparnos aquí del micrófono, y en las mesas Yamaha y otras suele poner PFL. Lo primero, ¿qué significa PFL? Significa Pre-Fader Level, es el volumen antes del botón de Fader del canal, o sea, del volumen del canal. Vamos a verlo en la mesa. Tenemos un canal mono, como es este, donde estoy hablando yo ahora mismo, que lo tengo encendido, ¿vale? Y este es el volumen, este es el fader de volumen, ¿vale? Nosotros ahora mismo lo que estamos mandando a la mesa de mezclas es el volumen de este micrófono, que está seleccionado aquí por el fader del canal, que está a la unidad o un poquito más. Pero, en el otro micrófono que tenemos aquí, ahora mismo el volumen del fader está a cero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a utilizar es este botón que pone PFL para, utilizando el sonido antes de llegar aquí, antes de verse afectado por este fader, de ahí que es Pre-Fader Level, vamos a controlar su volumen, ¿para qué? Para poner la ganancia correctamente a este micrófono. ¿Para ello qué vamos a hacer? Bueno, lo primero, lógicamente, activo el canal en esta mesa, porque hay que activar los canales, y le puedo poner Pre-Fader. Si nos fijamos, ahora mismo estoy hablando, pero si yo pulso el botón PFL, aquello deja de funcionar. ¿Por qué? Porque básicamente estamos solo monitorizando el canal de este micrófono y todavía no tiene puesto el nivel de ganancia. Si nos vamos a probarlo, yo lo que hago primero es subir la ganancia del micrófono y me acerco, sí, sí, para ver qué volumen estoy sacando en este micrófono. Como veis, yo lo que hago, por ejemplo, ahora estaría un poco bajo, pero puedo, subiéndolo, llevarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 1, sí, ahí, 1, 2, 3, ahí estaríamos. Entonces, si ya le quitamos el PFL, ahora no se oye este micrófono porque le tengo bajado. Lo que tengo que hacer es subirlo y ya la señal de este micrófono está llegando y es el que me marca ese nivel. He subido el fader y ya directamente me está enseñando la señal casi al cero con el fader puesto al cero. Ese es el volumen que tenemos que conseguir. Entonces, hemos configurado la ganancia utilizando el botón PFL para que no afecte el fader. ¿Qué conseguimos con eso? Que luego, si queremos, una vez que tenemos la ganancia correcta, podemos con el fader bajar el volumen de ese micrófono porque la persona, bueno, de repente se ha puesto a hablar más fuerte o subirlo porque la gente, la persona se ha alejado del micrófono. De ese modo, medimos, ponemos, configuramos la ganancia para cada uno de los micrófonos que tengamos conectados, activándolo en modo PFL y controlándolo con el vúmetro de la mesa, con los LEDs de la mesa. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya parecido interesante y, bueno, que volváis a por otros capítulos. Adiós.